¡Suscríbete al canal! Que efectivamente el mundo sí que genera estructuras, he comprobado que hay minas abandonadas fuera de la zona de versión, sin embargo lo que no hay es, no he visto ninguna ni una sola aldea, y eso me ha fastidiado un poco porque me gustaría encontrar una aldea, pero bueno no es algo sin que no pudiera jugar. Básicamente tendré que crearme mi propio hogar y eso, pero ya que es de noche y que maldita sea no tiene salida esta cueva. Pero bueno, lo que quiero hacer es poner una mesa de trabajo, eso es lo primero, bueno, si iluminar esto un poco también, poner una mesa de trabajo, tengo un poco de lag, lo siento porque tengo vídeos renderizándose de fondo, por tercera vez poner una mesa de trabajo, crear una fundición y de una maldita vez cocinar toda esa carne que llevo encima. Porque ya sé que os fastidia mucho. ¡Ah, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Dios, qué sustaco que me dio este cabrón! ¡Joder, Dios! Se me ha parado el corazón por un momento. ¡Puf! ¡Dejad que respire! ¡Dios, joder! ¡Malditos creepers! Vale, ya tuve mi ataque cardíaco de hoy. Ah, ese será el nombre del capítulo seguramente, ataque cardíaco de Riven. Pero bueno, tengo que preparar mis cosas y adivinad de qué voy a hablaros hoy. ¡Oh, qué novedad voy a hablar del servidor! Y es que, ya que nos acompaña esta dulce música, el caso es que, no sé cuándo subiré este capítulo, pero esta semana, el 28 de mayo, hasta cuando acabe esta maldita semana, este será el lunes, 28 de mayo, intentaré crearme la tarjeta de crédito y ya empezar a, no solo a abrir las donaciones... ¡Oh, coño! ¡Dios, joder! ¡Qué caca! ¡Dios, me va a matar! Vale, otro ataque cardíaco. No, ahora no voy a coger ni hierro ni nada, voy a esperar a que se me cocine algo y a recuperar un poco de vida, porque así no voy a llegar a ninguna parte. ¡Dios, qué sustos me están dando estas criaturas, en serio! Vale, a... ¡Dios! Lo siento. A crearme mi tarjeta gráfica, ¿qué digo? Mi tarjeta de crédito y abrir las donaciones para el servidor. Y una cosa que ya es definitiva totalmente, y lo siento para aquellos que les vaya a molestar esto, es que será un servidor solo para youtubers. Y bueno, habrá un... al principio habrá una persona que no es un youtuber, que es un amigo mío, pero que comenzará a subir vídeos en nada, en cuestión de semanas, y que también será un youtuber, con suerte. Y bueno, las donaciones son totalmente opcionales, de momento la gente ya se comprometió, bueno, al menos me dijo que podría donar un par de euros al mes y tal, y el servidor nos valdrá unos 20 euros mensuales para los pocos que somos al principio, y supongo que lo alcanzaremos sin problemas. Yo por supuesto también donaré una buena parte, y la lista provisional de los miembros del principio del servidor será, yo obviamente, un youtuber que siempre recomiendo que os paséis por su canal llamado ExtremeLol, lo tengo en sugerencias, en canales sugeridos en mi canal. Otro youtuber que no tengo en sugerencias, pero que lo pondré en breve, es MrBelCewit, que hace vídeos muy buenos y que ya dijo que le interesaría pasarse por aquí. Y el cuarto y el último por el momento será Willus, SrFreak, que aparece en nuestro foro, que de momento no tiene un canal así muy activo, sí que tiene un par de suscriptores y tal, porque hizo vídeos de videologs y cosas así, pero no hizo ningún let's play, aunque tiene las ganas de hacerlo. Y bueno, de momento seremos esos cuatro, lo abriremos esta semana, no sé si podrá ser, pero lo siguiente ya seguramente sí. Y bueno, estaba esperando que se me acopie la vida, y cuando lo abramos probablemente comenzaremos a subir más vídeos de esa cosa que de nada, porque yo por ejemplo probablemente no tendré, no lo abandonaré por supuesto, pero no subiré tantos vídeos de Minecraft normal como lo hacía hasta ahora. Eso sí, subiré muchos más vídeos de Minecraft, porque ahora subo poquísimo de Minecraft en general, más que nada porque ya no tengo nada que hacer aquí. Y ya sé que hay mods que no he visto y cosas así, pero no lo digo por mods ni nada, porque a mí me gusta más el Minecraft vainilla. El problema es que no sé qué hacer, porque este mundo por ejemplo lo veo como un poco defectuoso o vacío por esto de haber sido spawneado de manera tan rara, y en un principio no me daban ganas siquiera de jugar aquí. Pero bueno, ya vi que no es tan defectuoso y que sí que se puede jugar. Pero bueno, mi let's play normal será supongo que del servidor. Voy a crearme unos pantalones, un casco, voy a ponérmelos porque no tengo espacio de inventario, así guardo mi skin tan bonita debajo de esta mierda, y así no muero tanto. Unos zapatos, y me falta esto, la camiseta, ¿cómo se llama? Peto de hierro, de peto, de peto con mi hierro. No, paro de hacer esas cosas tan raras que suelo hacer. No sé si vale la pena hacer una espada de diamante. No, no vale la pena. ¡Maldita gallina me asustó y pone ese huevo que tiró ahí al suelo! ¡Muere! ¿No quieres morir? Pues vive. No sé si voy a quedarme con esta zona para vivir, creo que no. Esperaré a que se cocine esto y me iré a construir alguna casita por aquí por la zona. No sé si dará tiempo en este capítulo, no quiero que sea nada largo. Era solo para informaros de lo que va a pasar con el servidor y todo ese tema. Y bueno, espero que no os haya molestado demasiado el hecho de que no vayamos a crear un servidor público. Y lo hago por varias razones. Más que nada porque un servidor público sería... Vamos a abrir el servidor con 12 plazas en un principio. Y un servidor público con 12 plazas no es viable porque seríais 50 personas como mínimo. Lo sé por práctica. Y para abrir un servidor de 50 personas serían muy caros. Serían 60 o 70 euros mensuales. Y si tenemos dificultades para coger 20 euros mensuales porque, por ejemplo, yo tendría que donar la mayor parte. Tendría que donar como mínimo 10 euros a eso. Imaginaros cómo nos costaría alcanzar los 70, por ejemplo. No niego la posibilidad de crear un servidor así público, quiero decir, en un futuro. Cuando tengamos una comunidad más grande, más sólida y con más peña y eso. Ahora somos muy poca gente. Pero bueno, con esto de ser varias personas con un éxito bastante elevado en YouTube. Todos grabando en el servidor. Espero que todos nos beneficiemos de ello. Y todos... Oh, qué guay. Justo lo que necesitaba, una pequeña cueva. Todos nos beneficiaremos de eso y todos creceremos un poco o mucho. Porque... ¿Qué hace a mí esto? ¿Por qué se pulsa él solo? Yo no lo pulso. ¿Escucháis que no hago ningún clic? Hostia, lo he mirado. Lo he mirado. No se ha dado cuenta. Menos mal. Pero lo que estaba diciendo, que no solo porque seamos más gente e intercambiemos suscriptores. Sino porque me parece emocionante solo la idea de jugar todos juntos y tener aventuras emocionantes y todo eso. Qué feliz está este creeper. Y creo que eso atrae a la gente también. Ver que disfrutamos de lo que hacemos y que con suerte lo hagamos bien. Y bueno, tengo un par de planes ya para cómo haremos el pueblo y todo eso. Porque sí, planeo hacer un pueblo. En el principio planeo hacer un pueblo para todos. Un hub quizás. Coño, esto es... Hostia, no me jodas. Un slime. Es la primera vez en mi vida que veo un slime en un mundo de Minecraft normal. Sin mapas extraños ni modificaciones. Y toma ya una mazmorra. Sí, señor. Menos mal que hoy ha abierto el Minecraft. Si no, no habría descubierto toda esta cosa guay que estoy descubriendo. A ver. Estoy en la esquina de la mazmorra aparentemente. ¡Qué pasada! Hace tiempo que no descubro una mazmorra. Hola. ¿Soy zombies, verdad? Dadme vuestra experiencia. Y... Vuestro spawner. Joder, solo hay uno. ¡Ah, no! Se me va a romper la espalda cuando mate a este tío. Lo sé. No, se me ha roto, pero... Cofres con un montón de pan. Pólvora. Cubos que no quiero. Redstone que no quiero. Y esta mierda. Que sí que quiero. Y redstone que no quiero. Y esta mierda que sí que quiero. ¿Dónde están los panes? ¿No tengo panes? No he cogido estos panes. No, no. Voy a tirar el huevo. Y voy a coger el pan. Y voy a sentarme aquí. ¡Oh! Voy a sentarme aquí, temporalmente. Voy a crear una pequeña... Mesa de trabajo. Huevo fuera. Eh... Eh... ¿Y qué iba a hacer? Quería hacer un arco. Sí. Los arcos se hacían así, creo. Sí. Un arco. Muy bien. Muy bonito. Huevo fuera. Joder, con el huevo. Y un montón de flechas. Porque tengo un montón de plumas. No. Primero... Joder, con los ojos. No... Ni huevo, ni ojos, ni mierdas. Eh... Palos. Eh... ¿Para qué creo un cofre si tengo dos aquí? ¡Soy idiota! Dios, en serio, soy idiota. Matadme si queréis. ¡Ah! Dios. ¿Qué... ¿Qué nubeada estoy haciendo hoy? Me pregunto qué pasará si pongo un cofre aquí. ¿Se unirá a este o a este? Aparentemente ni siquiera puedo ponerlo ahí. Pero bueno. Da igual. Voy a dejar esto, esto... Esto, 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 esto. No sé ni por qué lo hago. Y... Bueno. Lo que estaba diciendo. Que... Me gustaría abrir un... Un... Un hub ahí. Ya tengo un par de ideas de cómo construirlo y eso. Y bueno. Ya lo comentaré con la gente que participe en eso del servidor. No... No tiene sentido comentarlo aquí. Hola, zombie. Se me va a romper la espada en... Tres, dos... Uno. ¡Hostia! ¡Cuánta peña! ¿Veis? Se me ha roto la espada. Espada. Muy bien. Muy rápido. Muy eficiente. Y eso. No tiene sentido comentarlo por aquí porque... Ya lo comentaré con la gente que va a participar en eso del servidor. Y... Nada. Bueno, no sé si abriré donaciones voluntarias. Bueno, supongo que sí. Pero no creo que nadie de vosotros sea tan amable como para donar un par de euros por el servidor. Si lo hicierais sería, desde luego, muy agradecido. Porque... Ya digo, yo no gano ni un solo céntimo con esto del canal. Y todo sería sustentado por nuestros esfuerzos. Por nuestros aurelios conseguidos con tanta dificultad y tanto esfuerzo. Y ese slime quiero verlo de cerca porque nunca me encontré con slime en un Let's Play de Minecraft normal. Es muy pequeño. Uh. Tú, hijo de puta. No me caes nada mal. Nada bien que diga. A ver si me puede hacer daño. Oh, este criaturo no puede hacerme daño. Qué pequeño es. Qué mono. Te llamaré Juan. Juan Eusebico. Voy a tapiar esto. No me empujes. No me empujes ahí, cabrón. Vas a caerte, idiota. Vale, ya ese esqueleto no puede hacer nada. Joder, voy a perderme aquí. Esto es inmenso. Parece que se ha bugueado muchísimo. ¿Por qué hay luz ahí? ¿Será lava? Sí, es lava. Jo, yo pensaba que sería alguna mierda de estas. Coño, ¿cómo se llaman? Me he abandonado. Lo siento, Juan Eusebioso. Te tengo que matar. Jo, porque pensaba que iba a darme una slimeball, pero no me la has dado. Tampoco he creado ningún pistón en mis juegos. Esas serán cosas que tendré que hacer en el servidor. En el servidor planeo construir muchísimo. Mirad, una rabina. ¿Veis cómo sí que existen en este mundo? Y de hecho eso sí que es una mina abandonada. Lo que decía que... Que voy a construir muchísimo en el servidor en un principio. Coño, Creeper Fest. Tres Creepers. Oro. Lava. Vais a morir todos en la lava, idiotas. Venga. Plaf. Vete a la lava. Plaf. Que maten la lava. No, ya no. ¿Para qué? Plaf. Tú no puedes subir aquí. Hostia, pues sí que puedes. ¿Qué listos son estos bichos ahora? Bueno. Y eso, el servidor se abrirá la próxima semana. Supongo que este será mi último capítulo de Minecraft antes del servidor. Esto es inmenso. No sé qué hacer. Supongo que lo voy a dejar aquí porque no tengo mucho más que comentar. Y no me siento con fuerzas como para explorar esta zona tan inmensa. Porque son las tantas de la madrugada para variar siempre que hago por la noche. Y bueno, espero que os haya gustado este capítulo. Y espero que os guste el servidor. También os invito a todos a participar en la comunidad del CCA. Porque queremos montar una comunidad sólida de gamers. Tenemos un foro bastante activo. Ya superamos los mil posts semanales. Y eso es muchísimo para mí. Os agradezco muchísimo la colaboración a todos los miembros del foro. No os voy a mencionar otra vez a todos porque ya sabéis quiénes sois. Sois muchísima gente ya. Y siempre puede ser más porque somos 506 suscriptores y pico. Y en el foro no llegamos ni a los 100 usuarios activos. Pero sí que hay bastante gente. Y sí que hay bastante actividad. Pero bueno, espero que os paséis por ahí. Y os registréis y que postéis cosas. Y participéis en la comunidad. Porque ya os digo, es muy emocionante ver cómo crece una comunidad desde cero. Y ver cómo vamos avanzando y creando cosas juntos. Y ya creamos memes y cosas. Y bueno, lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre dadle like, favoritos y todo ese tema. Suscribiros a mi canal o como os plazca. Y hasta la próxima. Nos vemos en el servidor.